Juego no tiene, ¿no? El tipo vivo Si algo nos faltaba La isla se enloqueció Lo tenemos que hacer perfecto De última un día o dos días más no hay problema, ¿entendés? O sea, yo digo, estamos acá Tenemos todo este despliegue de producción ¿Qué vamos a estar corriendo? ¿Por un día o tres? Yo por mí no tengo ningún problema ¿Qué te están poniendo? ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Me dejás a mí un poquito? ¿Cómo no? Ay, ¿a dónde le puedo poner? Ay, qué lindo ¿Hace cuánto está embarazada tu señora? Un par Me dejo entonces, gracias Me enteré de la noticia, qué lindo No, lo mataron Muerto Murió Acción Baja, tome La de la fe, total Aparece, total Repuente Repuente No, me... Repuente Aparece Marcelo, transpirado en la media vuelta Silencio La de la media vuelta, Marcelo medio mareado Atento a lejos Granos muy movidos Vamos Preparados, listos Acción ¿Qué le gustó? ¿No le gustó? Tinelli, Tinelli De Marcelo Tinelli De verdad Que se cortó el pelito Pero es, lo conocí No lo quiero joder No me vio esta vez Qué pilombo enorme La recabitada La recabitada La recabitada De una cosa ¿Qué es eso? ¿Está? 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 Venir a grabar con un día así Porque yo pensé que iba a llover Tuvimos suerte Actor estadounidense Que va a los cajeros Sani De Vito Automáticamente ¡No! ¡Automáticamente! Famoso cantante Que hace todo En En marzo ¿Quién? ¿Nito Mestre? ¡No! ¡No, señor! Conocido actor Estadounidense Al que siempre le preguntan En inglés Si está acompañado o no ¡Uy, claro! Espera, ahora Ya ha aparecido al... ¡Ya ha denunciado! ¡Es muy largo! ¡Penunciado! ¡No terminó! ¡No! ¡Ay no me llame! ¡Eh! ¡No me llame! 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 Chicos, perfecto. Recuerden todos, está bárbara la toma. Así que recuerden todos sus posiciones. Baja Marcelo y lo hacemos. Falta Marcelo, aquí le polias. Vamos a Marcelo, tercer día de rodaje. Este es el director, está estresadísimo. Escuchemos las directivas. Una cosa, de todo el acting de ustedes, tampoco recontra exageren, porque si no me pueden quedar todos re locos. Eso lo dijo por Larry, por Larry lo dijo. No, 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 con movimientos muy bruscos. ¿Lo acabamos? Si no, no nos va a desentonar con los otros que tenemos grabados. ¿Quién es el que mejor está actuando? Vos. Gracias. Lo dijo él, ¿eh? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ah, se cayó! ¡Carina! ¿Con qué se va a encontrar la gente en estos 20 años? Va a haber una recorrida con los grandes momentos del ciclo. Primero lo que queremos decirle a la gente. Es exclusivo de nosotros. Chicos, si quieren podemos salir por la manga del avión. ¡No! 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 Muy bien, muy bien. Vamos a hacer las fotos de todos. Vamos. Tal vez lo conozcan de éxitos como El Zanatero. Hacemos poquito. ¿Ahora qué te hace? El Conocido. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Haciendo de neck, bailando. ¡Hiciste como a besos! Hoy no estoy acá para ser rey. ¿Ah, no? Estoy para concientizarlos por el dengue. ¡No! 1, 2, 3, 4. Primero lo es conocer que estamos intactos. La voz tuya no lo es tuya. No, no, no. Le dale, le dale. Estamos intactos. Muy bien. Un alto nivel de humor. La gente se va a divertir mucho. ¿Llegamos a los showmatches 40 años, vos decís? Yo creo que sí. Ya conducirá Francisco. Tiki. O el hijo del Héctor. Opa. Epa. Opa. Tenemos porque está el hijo del Héctor. Te sabía que... Sí. Lo hemos hablado en la nota anterior. La idea es que no estén todos bailando, que no empiece todo el baile, que sea una cosa que voy todos bailando. La idea es que Marcelo baje de ahí, alegre porque cambió la situación, y empieza a verlos a todos y a ponerse contentos. ¡Aquí estamos todos! 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 De Coppola, de Coppola, de Coppola en Ibiza. ¿Cómo te va? Bien. Bien. Gracias. Gracias. Chao. Hemos finalizado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Vamos, vinta! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Bien! ¡Erchie, stop! ¡Vamos, viva! ¡Un aplauso para el agrado director! ¡Bien! ¡Era para la malaba! Un aplauso para todo el equipo técnico, para todo nuestro equipo de producción, a todos, extras, acá de Colonia, que han trabajado. ¡Bien! 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 Maquillaje y vestuario que llena un trabajo espectacular. Al piloto del avión que intentó hacer este aterrizaje.